Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas y en esta oportunidad nos acompaña el director técnico del equipo Gaiteros de Zulia, el profesor Iván García. Profesor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. ¿Cómo se siente hoy sabiendo que no se pudo clasificar al equipo? ¿Cuáles son los planes para el próximo año con Gaiteros de Zulia? Y queremos saber si Iván García continúa con Gaiteros. Gracias primero que todo por la oportunidad. Bueno, que el sabor amargo de no haber llegado a la clasificación. Creo que lo más importante ahorita es buscar terminar con récord positivo la estancia mía con el equipo, darle una continuidad al trabajo. Y lógicamente hay conversaciones ya, ya se empezaron a hacer las conversaciones con la gerencia del equipo, se están manejando algunas proyecciones en cuanto a la continuidad mía, ya que no se trata de mi persona solamente, se trata de darle un trabajo a la base, al tiempo, que creo que son los factores más importantes que debe tener un entrenador, el tiempo de trabajo y que se pueda comprender lo que se va a buscar el año que viene. De verdad que como intención, mi primera intención es comenzar lógicamente porque es como quedarte con una espina de que pudiste haber hecho el resto del torneo y lógicamente creo que las cosas pudieran verse otro perfil desde el comienzo de la temporada. Bueno profesor, yo siento que hablo por los fanáticos, por los verdaderos fanáticos de Gaiteros de Zulia y por los periodistas deportivos zulianos cuando le digo que reconocemos su trabajo, sabemos el esfuerzo inmenso que hizo por encarrilar lo que fue Gaiteros de Zulia en esta temporada. Nos alegramos muchísimo cuando nos pudimos emocionar con esa serie, con esas barridas consecutivas, cuando se le ganó a Caguaros esos juegos tan emocionantes y bueno, queremos hacerle ese reconocimiento. Gaiteros logró el objetivo que se tenía planteado que era mejorarlo, que era la temporada pasada. Sabemos que, y bueno, yo sé que me estoy extendiendo mucho con esta pregunta, pero tenemos que reconocérselo, el trabajo duro que hizo usted acá, sabemos que lo hizo, sabemos que la situación de Gaiteros actualmente es como la de un niño, que sus padres se divorcian y bueno, es difícil, es bastante difícil, sabemos el esfuerzo que dio usted junto con todos los jugadores de Gaiteros de Zulia. Envíale un mensaje a todos esos fanáticos de Gaiteros para que sepan que la próxima temporada si se confirma que usted sigue con el equipo Zuliano, se va a hacer el trabajo duro nuevamente. Sí, definitivamente. Primero que todo, también es el agradecimiento a lo que pudieron haber hecho los muchachos. Creo que esa comunicación, ese feeling que existió en cuanto al trabajo que pudimos hacer ambas partes, ellos en la cancha, yo fuera de la cancha, de no existir ese feeling, repito, creo que no hubiese existido nada, de verdad que tengo que agradecerle mucho a la parte de ellos que se entregaron, sobre todo en la parte mental, creo que hubo un cambio mental que fue lo más positivo en cuanto al grupo, demostrarse a ellos mismos que podían ganar, demostrarse que podían hacerlo en carretera, que los últimos tres años este equipo le ha costado tanto y de verdad que me voy, me voy con un compromiso, de verdad que apenas cierre esto el domingo, cuando retorne a casa bien esperanzado y empezar a trabajar de una vez, dos, tres días de descanso y empezar a preparar lo que pueda ser el proyecto del año que viene de Gaiteros del Zulia. Profesor, adelántenos un poquito, ¿qué importados quiere traer otra vez de los novatos que tienen en este momento en cancha? ¿Quién cree usted que repita con Gaiteros del Zulia? ¿Quiénes se van del equipo? Regálenos un poquito de eso que usted quiere proponerle a la gerencia de Gaiteros del Zulia. Mira, lo primero es repetir a Donald Singh, creo que va a ser lo más importante que se va a manejar, creo que desde ya se está manejando porque le estuve explicando la importancia del jugador, no solamente aquí sino que los escados, agentes, todo el mundo está saqueando los números que él está dejando esta temporada aquí en Venezuela, que se mantuvo toda la temporada, creo que es lo más difícil en Venezuela, de un refuerzo y lógicamente las ofertas van a llover para la gente de Donald, ya creo que la gerencia está trabajando en eso, ya se adelantaron algunas cosas y sobre todo el jugador ha mostrado mucha humildad en mantenerse de nuevo con el equipo, en repetir, dice que es su prioridad y creo que va a ser lo más importante. En cuanto a movimiento, mira, de verdad creo que es muy temprano, es muy temprano porque creo que el primer paso a dar es lo de Rubén, yo creo que el equipo va a arrancar de cómo se solvente la situación de Rubén, si Rubén se logra lo de su nacionalización, vamos a estar muy claros de que el equipo se va a engranar de una manera, si no va a estar él se va a engranar de otra manera, los pasos están muy adelantados, se están haciendo muchas gestiones ya con el caso de él, pero de estar él pues hay que analizar un poco lo que va a ser la importación, cómo se va a mover el equipo, hacia qué posiciones se va a mover y creo que esa va a ser la diferencia, esperar ahí qué va a pasar con el caso de Rubén para tomar la rienda definitiva de cómo se va a ensamblar el equipo. Bueno profesor, muchas gracias, le agradecemos la gentileza de darnos esta entrevista, nos vamos dejándole este saludo de solidaridad y de reconocimiento a su trabajo aquí en la ciudad de Maracaibo con Gaiteros de Zulia, sabemos que hizo el gigantesco esfuerzo de hacernos sentir que Gaiteros de Zulia fue un equipo competitivo este año y que la segunda mitad de la temporada fue muy favorable para el equipo con estos jugadores tan buenos que trajo y sobre todo Donald Sims que está desde el inicio de la temporada, bueno, matando la liga, lamentamos mucho que no haya sido jugador de la semana en otras oportunidades porque se lo merecía y lo sabemos. Bueno, muchas gracias profesor, muy amable, ha sido un placer, nosotros continuamos con más desde las gradas. Un saludo para todas las fanaticadas desde la grada. ¡Desde la grada! Un saludo fanático desde la grada, Pau Romero para todos ustedes. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas y en esta oportunidad la entrevista más esperada de todas, el señor Rubén Neinhardt nos acompaña en este momento, ha vuelto a Gaiteros de Zulia y queremos ver cuáles son sus impresiones. Señor Neinhardt, bienvenido de nuevo a su casa Maracaibo, Venezuela, a su equipo Gaiteros de Zulia, ¿cómo se siente regresando ahora mismo? Hoy se siente bien, me siento fantástico. Siempre estoy feliz de regresar, no regresé realmente a jugar este año, pero tengo que estar en la cancha, usted sabe, para que mis fanáticos me vean. Y para los fanáticos de más negocios, tengo que regresar para ver a mi novia, que vino conmigo, estoy muy emocionado de regresar al equipo, estoy muy emocionado sobre eso. ¿Usted cree que va a volver el año que viene con Gaiteros de Zulia? ¿Usted quiere regresar? Sí, bueno, sí quiero, ese es el plan. Estoy seguro que no va a ser un problema. En este momento estamos hablando de eso para el contrato de la temporada que viene, y vamos a ver qué pasa. Usted sabe que es el jugador franquicia de Gaiteros de Zulia, es el jugador más querido de Gaiteros de Zulia. ¿Es verdad que usted va a ser el entrenador de Gaiteros de Zulia en los próximos años? Bueno, no lo sé. Es una posibilidad. ¿Sabes? Eso es lo que he estado haciendo en los Estados Unidos. Soy entrenador. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Usted quiere hacerlo? Sí. Sí, se presenta la oportunidad, y la oportunidad está ahí para mí. Estoy dispuesto a venir aquí y ser entrenador. ¿Cuál cree usted que va a ser la clave de Gaiteros de Zulia para sobreponerse a esta situación tan difícil el próximo año? ¿Usted cree que se va a poner en el talento nuevo? ¿Qué nos puede decir usted acerca de cuál va a ser la clave y lo que utilizaría Rubén Neckhardt para los próximos años? Bueno, lo más importante es definitivamente tener química en el equipo. En este momento la química es muy buena, lo estamos haciendo. Tenemos muy buenos jugadores jóvenes que están haciendo un buen trabajo. La clave para mí personalmente es definitivamente mantenerme en forma. Ya no me estoy poniendo más joven y creo que tengo por lo menos dos años más. Así que el año que viene voy a estar en excelente forma. Y bueno, estoy bastante seguro que los directores van a juntar un plan de entrenamiento para todos estos jugadores jóvenes para que se hagan de verdad profesionales. Para finalizar esta entrevista envíale un mensaje a todos los fanáticos que estuvieron esperando que usted volviera este año a jugar con Gaiteros de Zulia y que lo están viendo ahora mismo, dándole fuerza a su equipo. ¿Qué puede decirle a ellos? Sigan apoyando al equipo. Han sido un par de años con un desempeño bajo acá en Maracaibo. Y sé que los fanáticos no están acostumbrados a eso. Sigan apoyando. Y les puedo decir que vamos a traerles algo muy especial a la mesa el próximo año. Bueno, gracias, señor Nembhard. Y nosotros continuamos con más desde las gradas. Y amigos fanáticos, eso fue todo por esta semana. No nos queda más que despedirnos e invitarles a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana cuando estaremos trayéndole más de la actualidad del deporte nacional e internacional. Solo aquí, desde las gradas. ¡Gracias!